Siempre es emocionante visitar a un artista y más a un veterano reconocido y premiado con aureola de inconformista y de espíritu libre. Francisco Peinado nos ha querido recibir en su Santa Santorum, escondido entre Pinares y la montaña de Laurín, donde hace muchos años llegó con mujer e hijos y donde ahora habita en la soledad de su pintura. Y ahí vamos desvelando juntos capítulos de su vida y de su obra, mientras pinta otra gina generoso y nos muestra un cuadro tras otro. Vida y obra mezcladas en pinceles. Bueno, yo soy de familia pobre, inmigrante en Sao Paulo. Mi padre allí se llamaba Arfayate y pues siempre no iba muy bien, la vida allí no fue muy buena. Y éramos cuatro hijos, una familia de cuatro hijos, yo soy el mayor. Yo entraba, entré en la Escuela de Bella Arte, en la Escuela Superior de Bella Arte de Sao Paulo, para salir como profesor. Pero mi padre me metió en el banco Arfomales y yo no tenía tiempo de asistir todas las clases. Y así estuvimos hasta que un día yo le dije a mi padre que yo me sentía pintor y que yo no me interesaba el banco y quería volver a España. Volví a Málaga, sí, y me empecé a relacionarme con los pintores de aquí, de Málaga. Entonces, en el año 63. Expresionista o surrealista, pero siempre libre de ataduras, Peinado sigue cultivando sus temas, sacando miedos, ironizando con las torceduras del mundo, coloreando deseos. A mí me interesa la política y me interesa todo. Y veo todos los telediarios. A las dos de la tarde estoy viendo el telediario. Una exposición que se llamó Parking. Sí, Parking. Pero no estuve ese cuadro, no estaba expuesto en ningún lado. Bueno, pero es esa temática, ¿no? Sí, esa es la época de los Parking. ¿Por qué te dio por los Parking? Porque sale uno a la calle y dice, hay coches y mujeres. Esta es una venta. Y en esa venta había una mujer muy guapa, ¿no? Y todos los tíos iban a ir a la venta y aparcaban los coches. Amontonados. Amontonados. Yo creo que el pintor se hace viendo exposiciones y visitando museos y hablando con los pintores. No, los cuadros nunca se acaban. El pintor es la necesidad espiritual de cambiar el cuadro o lo que sea. Como la pintura para mí es poner y quitar, poner y quitar. Bueno, a ver, me he quitado aquí un cáncer, un tumor entre el ojo y el masivial superior. Y hay gente que, tíos que se mueren, pero porque siguen fumando. Hombre, según las circunstancias no estoy muy animado, muy animado no estoy porque me preocupa eso, ¿qué va a pasar cuando yo me muero con mi obra? No tengo quien me puede echar una mano, eso no puedo hacerlo yo. Pero eres académico de… Sí, la académica no sirve para nada, eso no es nada, la académica no es nada. Hombre, si no tienes una persona, un marchián o una buena galería que defienda esa obra, la proponga y todo eso, que la trabaje, es muy difícil, es muy difícil. Desde el año 2006 e incluso antes, tiene mucha obra sin exponer, una ingente cantidad de lienzos, embalados y sin embalar, esperando su otro destino, más allá de los Pinares de Alaurín. Me gusta estar tranquilo y hacer mi pintura y nada más. Yo ya noto que mi etapa ya está terminada, digamos, lo que yo tengo que hacer ya está terminado. Como pintor, creo que sí. ¡Suscríbete al canal!